Madre de Dios de Nazaret, buenos días Espíritu Santo, buenos días María Santísima, Madre del verdadero Dios, bendita, bendita María. Amén, gloria a Dios, vamos a saludar a este maravilloso Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, amén. 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Un día no tienes amor, te lo hice por tu vida, que todo fue por ti, la barca que me dijeron que el alma cruz te olvidó. Llevar la cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastido. Capable no eres el que me conmigo, me da mi viola, mejor será partir, no es miedo así, que haces reírnos. Yo sé que es un día y la de tu serás, un mal de soledad. Un día no tienes amor, te lo hice por tu vida, que todo fue por ti, la barca que me dijeron que el alma cruz te olvidó. Un día no tienes amor, te lo hice por tu vida, que todo fue por ti, la barca que me dijeron que el alma cruz te olvidó. Un día no tienes amor, te lo hice por tu vida, que todo fue por ti, la barca que me dijeron que el alma cruz te olvidó. Te lo hice por tu vida, que todo fue por tu vida, que todo fue por tu vida, que todo fue por ti, la barca que te olvidó. Gracias por ver el video.